¡Aguas, Sandra! ¡Ay, aguayot! ¿Cuál es aguayot? ¡Vayot! ¿Qué? ¿Picture o ba? ¡Picture, picture! ¡Gayot, Kikime! ¡Ikaw! ¡Picture! ¡Guapo, Kikimdu! ¡Basta makay, nana! ¡Nay! ¡Nana! ¡Nina! ¡Bidyo, mayro! ¡Bidyo, mayro! ¡Nay! ¡Yawa dial! manía y es bien ah 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 yunawat he once はい nessa b einem mor harry monij en bee stefanie 忙 roberts ¡Suscríbete!